¿Eso es para todos los viewers? Esto es para todos los que no creyeron, los Power Rangers son real No crean que son mentiras Existen los Power Rangers, no existen Papá Noel Están acá Miren, miren la música, miren unos pasitos Cantemos, caramjaca Acá arriba No, no Era obvio gente, era obvio que se iba a pasar No, no, no No, no